¿Cómo están, amiguitos? Ya estamos otra vez con... ¿Qué día es hoy, güey? Miércoles, ¿no? Miércoles, decenita. No, mamis, cabrón, sí me pierdo la semana. Es que después del temblor y que saliste corriendo, güey. Ah, fue un desmadre, güey. Ah, sí, ha sido tendencia, güey. Sí, ya vi que me están castrando ahí. Es que, ¿sabes qué? Ya me había pasado con Alex, güey, en tu estudio. Una vez fui. Justamente fui por esta playerita que me encanta aquí. Ah, güey. Mira, mejor él sí viene hoy con la chida. Claro, uniformadito, güey. Y me tocó un pinche temblorcillo ahí en tu oficina y salimos igual, güey, tropezándonos con el gato y todo el pedo. Pero ya me había pasado una vez, entonces en esta ocasión fue la segunda. Lo que sí, me sirvió mucho tu video para decirte que estoy bien marrano. O sea, ya me pegó tanto el reel que subimos que en el ego que ya ayer y hoy ya no comí nada de azúcar, güey. Ya estoy, ya estoy. Ya me di asco, güey. Me vi los cachetes. Dije, nada, ya. La panza, la panza. Tengo panza. Sí, ¿qué tal? Nos vamos a volver famosos, güey. No vamos a caber en el avión, cabrón. Pero hablando de gorditas. ¡Ay, ay, ay! Bueno, ¿para qué te digo? Mira, ese es tu mero mole. Bueno, pero antes, él es Lalo Cromática. Yo soy Miguel Quintana, el troll. Y este es Lalo y el troll con el podcast del día de hoy. Ah, sí, eso. Vámonos, venga. Hay que ponerle una pinche... Podcast. Vamos a ponerle podcast, así tal cual. Y hay que ponerle una canción o algo, güey, así como... Hay que mandar a hacer un corrido. Un corrido de Lalo y el troll. Ahí vamos para allá, como para Tlacotepec de Porfirio. Corrido tumbao, cabrón. Ándale, algo bueno, así que... ¡Oye, Lalo! Pues le dieron ya elementos a López Obrador, cabrón. Ganó el peje, güey. Ganó el peje. ¿Pero cuándo le han importado tener o no elementos para decir lo que se le ocurra? A ver, él dijo, Xochitl Galvez es pura ficción. Ese proceso ya está amarrado. Va a ser Xochitl, dijo, todavía lo apostó. Sí, porque él armó, la subió y quiere que no sea ella. Pero dijo que el proceso del frente era todo un show nada más, que al final iban a terminar dejando a Xochitl. Y si no la dejaban, iba a decir lo contrario. O sea, eso no importa. Bueno, pues tenemos noticias, güey. Xochitl Galvez ganó la encuesta. Sí. Y es el 50%, falta el otro 50%, que es la elección el domingo 3. El plan Z. Y aquí tengo algunas dudas, pero bueno. Pero primero el tema. Entonces ya Xochitl Galvez ya tiene la mitad amarrada. Hoy el PRI había anunciado que se iban a reunir, porque hay dos cosas raras. La encuesta, fíjate bien, nada más estás mamadas. La encuesta dijo que, bueno, el Frente Amplio por México dijo que iba a encuestar entre el 27 de agosto y el 30 de agosto. Ok, o sea, ayer. Ah, sí, o sea, hoy se cerraba. Pero Alito Moreno, el dirigente del PRI, Amlito Moreno, el lunes dijo, Beatriz Paredes no salió favorecida en la encuesta. Antes. O dos días antes, güey. Sí. O sea, ¿de qué encuesta hablaba ese güey? No, y él se supone que por ética y por debidos procesos no puede saber ningún dato, güey. Tenía, exacto, tenía que ser el Frente Amplio por México el que tenía que dar a conocer hoy. Pero además, lo que nos acabamos de enterar, dice en el Frente Amplio que habían tomado la determinación de modificar los días de encuesta y que ordenaron que iniciara el 26 la encuesta y terminara el 2 de septiembre. Y estaban encuestando cuando hoy les dieron la orden de que suspendieran ya la encuesta y que cerraran ya. Entonces, a ver, primero. Y ensuciando, ¿estás de acuerdo? Sí, güey. O sea, Alito Moreno sale el lunes a decir, la salió baja y todavía no ve encuesta, güey. Y que de por sí es Alito Moreno. Ajá. Sí, sí, güey. Sí, sí, güey. Aunque lo hubiera dicho en tiempo, estaba mal. Sí, sí. Si hubiera sido Maussan o algo, le crees más, güey, ¿no? Claro. Sí, güey. Pero es Alito, güey. Sí, sí, sí. Ahora resulta que él ya conocía la encuesta. ¿Cómo es posible? Si la encuesta iba a terminar el 2 de septiembre y luego ordenan hoy suspender la encuesta, hoy 30. Sí. Y de pronto la sorpresa. Xochitl Galvez gana por 15 puntos de diferencia a Beatriz Paredes. Y desde el lunes han venido chingando. Que es una buena diferencia independientemente de que se sospecha que hubo inflación ahí en los datos de Paredes. O que no hubo encuesta. O que no hubo encuesta. Digo, es que a ver, cabrón, si Amlito Moreno de lunes anuncia que ya hay encuesta, que ya hay resultados de encuesta, y la encuesta iba a terminar el 2 de septiembre, ya no entendí, güey. A ver, ahí fíjense bien, hay algo bien importante. Gente, que nos ven, ustedes nos ven de diferentes partes de la república. ¿Quién de ustedes recibió la llamada? Porque a mí cuando hace las de AMLO, pues sea lo que sea, sí me llegan las encuestas. O sea, sí he contestado el teléfono para contestar una encuesta. Sí, güey, están chingando luego. Sí, entonces, si ustedes escucharon algo de la encuesta, pues déjenos en los comentarios para saber si se estuvo haciendo. Ah, segundo, hay casas encuestadoras que han estado criticando esto, que por primera vez escuchan que una encuesta se va a hacer con 3 mil muestras. Ok. Cuando solamente se hace con mil. Ok. O sea, digo, hay muchas cosas que ensucian y generan sospechosismo, güey. Y lo decimos porque, a ver, independientemente de que tenemos cierta tendencia a ser contra AMLO, realmente es que no estamos en contra de la democracia. Si el Frente Amplio se equivoca, lo vamos a criticar. Y si la candidata que nos gusta a nosotros se equivoca, lo tenemos que criticar, porque al poder se le critica. Entonces, yo lo único que le digo es, Xochitl Galvez iba a ser la candidata y nos da mucho gusto, pero creo que la están ensuciando demasiado. Mal proceso. Y le dan oportunidad al pinche viejo de que esté jodiendo, cabrón. Así es. Bueno, desde el lunes empezó Amlito a presionar que iba a bajar a Beatriz Paredes y que el PRI el miércoles iba a determinar. O sea, hoy. Ajá. Hoy que suspendieron la encuesta, güey. Sí, claro. Y hoy que dan a conocer que Xochitl Galvez gana, pues el PRI tiene una reunión y, bueno, toman la determinación de que Beatriz Paredes renuncia. Sí. Declina por Xochitl Galvez. Así que el domingo hay una elección. 300 casillas en todo el país. 300 distritos. ¿A qué vamos a ir a la encuesta, güey? O sea, ya no va a haber elecciones primarias. Y final, güey. A ver, toda esta mamada comenzó. Todo esto porque ciudadanos decían que por primera vez los partidos se tenían que hincar ante los ciudadanos en un proceso ciudadano. Y por primera vez iban a hacer elecciones primarias de los ciudadanos y terminó siendo un proceso de partidos políticos, güey. Tenían todo para lograr hacer algo transparente, creíble. Histórico. Histórico y no solamente histórico. Algo empático con la sociedad. ¿El domingo a qué vamos? A nada. ¿Los dos millones que nos registramos? Sí, ¿no? Pues si ya va a ir un candidato único, güey. Hacernos pendejos en la boleta. Sí, claro. O no les dio tiempo de hacer todo el proceso y el domingo van a declarar que no va a haber elección. También. Porque ya, ¿para qué hay elección si ya declinó Beatriz Paredes y oficialmente ya la candidata es Xochitl Gálvez? Sí, ahora, si la hacen, también hay la posibilidad de que salga premiado, aunque se haya bajado, haya gente que todavía, aunque no esté en la boleta, puede ser que tenga, si es que Beatriz tiene el peso que se supone que tiene, podría salir electa. De hecho, la boleta dice que, bueno, ya la mostró el Frente. La mostró porque empezaron las dudas de lunes y va a haber proceso. Y tuvieron que salir y mostrar la boleta y dice la boleta del Frente Amplio que es Xochitl, Beatriz, y luego un cuadro para los candidatos no registrados, o sea... Sí, libre. Para que voten por ti. Claro. Y luego uno de, me vale madre, ¿no? Los votos nulos. Entonces, ¿va a haber elección el domingo? ¿A qué iríamos el domingo? O la verdad le van a dar argumentos a López Obrador de decir que todo esto ya estaba orquestado, güey. Acuérdate que renunció un diputado del PAN y se fue rajando. Dijeron, todo esto está armado para que sea social. Esa es pura simulación. Sí. Luego el PRD, acuérdate que hasta el tribunal se fue. Sí. Lo que hicieron fue negociar al final cosas, pero sí se fueron rajando, güey. Bueno, entre que unos se rajaron gracias a este rumor, que seguramente ellos que están cerca tienen muchos más argumentos que tú y yo, pero no solamente estuvieron los que se bajaron por el rumor, sino los que se subieron, como el de Monterrey, que siempre se me olvida su nombre, este... ¿Samuel? Samuel, que ya dijo que ya debe de haber un presidente joven. Maldito trabajado. Es que debe de ser su mujer, güey. No, él lo dijo por él. Sí, no, pero debe de ser su mujer, güey. Sí, pero luego no le da. No, no, no. O sea, si fuera inteligente, pones a la esposa y... Y compite, güey. Y pone... Es que es un macho. Sí, es un macho. Sí, sí, lo vimos. O sea, él es un norteño. Tápate las piernas. Para mí, por eso me casé contigo. Es un macho, o sea, realmente no va a poner a su mujer. Porque sabe que puede ganar. Sí. O sea, eso es lo más cañón. Que tiene la oportunidad y no va a pasar. Entonces, triste, lamentable que se ensucie de esta manera el proceso porque tenían la oportunidad de hacer las cosas diferentes. No, es que no estamos de acuerdo en que Xochitl sea. Al contrario. Al contrario. De hecho, nos han acusado de eso. Estamos muy de acuerdo en que sea Xochitl. Pero hubiera estado muy chido que de verdad hubiera sido un proceso real, democrático. Y, bueno, pues prepárense porque se va a venir con todo el pinche viejo y con argumentos. Sí. Y eso desgasta Xochitl Galvez, güey. No tenía caso. Ahora, ¿por qué todo esto, güey? ¿Habrá negociaciones? Seguramente. No dudes que... ¿De tres paredes renunció nomás por renunciar? Sí, no. Si estaba bien emperrada. O sea, tú le hablabas con él. No, yo no voy a renunciar. No, yo no, yo no. De hecho, no salió con mucha diferencia, güey. No. No, bueno, 15% es 15%. Pero no, pero a ver. Pero salió competitiva. Pero, a ver, pero algo que sí, a ver, había un rumor, que Beatriz Pérez perdía la encuesta, pero en la elección, pues se podía chingar a Xochitl, porque no es lo mismo salir a encuestar a que el PRI saca su maquinaria y los lleve a votar, güey. Bueno, el PRI, la mitad del PRI que se quedó y que no se fue a Morena, que usan la misma maquinaria que Morena, que estamos hablando de la infraestructura de los gobernadores, ahorita no tiene, pero ellos ven cómo se endrogan con iniciativa privada para terrenos, para despensas, para tarjetas, para dinero en efectivo, para camiones, para traslado, toda la mapachería, la ingeniería machaparaparamenil que tiene el PRI, que es la misma que tiene Morena, seguramente iba a ser un factor importantísimo en elecciones, cosa que no creo que avienten para Xochitl. Por eso, y pues ya va yo madre, güey. Bueno, pues ya tenemos candidata, güey. Bueno, sí, lamentable que sea así. O sea, lamentable que sea a través de este proceso que esté puercón, porque, insisto, no le va a ayudar en nada. Ahora, tú me dijiste hace rato, yo creo que al viejo va a tener cosas para poder hablar. Güey, que el viejo hable es lo mejor que nos puede pasar. Siempre va a hablar, ¿eh? Porque si fuera un viejo que habla con, más que con ideología, que hablara con retórica, me daría miedo. Pero el viejo habla pura pendejada, güey. Y el viejo habla sin saber, se le hace fácil decir cualquier cosa, y cualquier chispita va a hacer que ella suba. Entonces, yo creo que estuvo bien. Por un lado, que le den ganas de hablar está bien, porque lo único que va a provocar es que la levante. O sea, le va a hacer la campaña. Va a ser su jefe de campaña como lo fue desde el inicio. Oye, chapulineando, y hablando de pendejadas que dice el viejo. Sí. Güey, ¿ya viste la última mamada que dijo? No, a ver, échala. Que no le tengan miedo al comunismo. Ay, sí, ya la vi. Sí. Ah, se la mamó. Se la mamó, güey. Ya se la mamó. Ya se está descarando. Ya se está descarando. A ver, el comunismo es que todos estén bien. Ah, mira. Mira qué bonito. Ya empieza a descararse el viejo, güey. Ya empezó. Porque empezó antes que él empezó. Se la manda al grupo. Sí, muchas veces. Antes que él empezó una persona que estuvo trabajando justamente con el Partido Morena, que es un venezolano, hace una semana dijo que lo que le está pasando a México con Andrés Manuel López Obrador es simplemente la expansión de la revolución bolivariana. Sí, güey. Pero era un requis. Pero que lo diga el viejo. O sea, sí, güey, ya que el viejo salga en una mañanera. Ya es distinto. Y por el tema de los libros de texto. No le tengan miedo al comunismo. Sí, sí, sí. Hijo, eso sabes que es como... No, ya. Y eso ya es grave. O sea, ya de verdad, en ese punto es el red flag más importante que nos ha hecho. Porque en otras ocasiones jamás habló del comunismo. Habló de empatía con otros presidentes que eran comunistas, pero nunca por el comunismo como tal. O sea, ya empieza la configuración. ¿Sabes? Son los primeros pasos para esta configuración de tranquilos, el comunismo es bueno, el comunismo es bueno, el comunismo es bueno. ¿Sabes quién me recordó cuando vi al pinche viejo así, cabrón? Sí. Diciendo esa mamada, me recordó cuando suenan las garras de Freddy Krueger, güey. Dices, ya te va a cargar la lejos. Sabes que ya es momento. Es momento. Es momento de despertar, güey. Sí. Ya te llevó el payas. ¿Sabes qué es lo más triste? Que los chairos que vienen aquí a reclamar al canal van a decir, no, es que sí es bueno el comunismo. O sea, porque son unos estúpidos. Perdón que se los diga, nunca me refiero a ustedes, pero son unos idiotas que no están viendo, que les están viendo la cara de pendejos. Ya, perdón, ya corte. Es que ya llegó a ese punto en el que tienes que reaccionar. Pero bueno, es el presidente, güey. Es un pendejo, pero bueno, es el presidente. Dice que no le tengas miedo al comunismo, güey. Tu comandante. Hay que hacer una pinche playera, güey. No le tengas miedo al comunismo. Y acá en la cara de Andrés Manuel, pero como la de Che Guevara, ¿ves? Que está así como en serigrafía, güey. Güey, sí, sí, sí. Ya me di con tu playera, güey. Te voy a regalar una playera así, güey. Vamos a hacer una y las vamos a rifar. Ah, hablando de rifar, este... ¿Cómo va con tu... Vamos, mal. No me entienden. Tienen que comentar en la publicación. Ahí está la publicación. Vayan y comenten. Arroba Lalo Cromática en Instagram para que ya... Con que se junten 10 comentarios, ya lo regalo, lo prometo. Nada más hay dos. No, madre. Entonces, por favor, no me hagan lambrijear tan feo. Ahorita voy a ir a escribir, güey. Sí, ahí está. A ver si me gano mis 500 baros. Sí, igual y te los ganas y nos los tomamos de caguamas. A huevo. Oye, y hablando de cosas horribles y destructivas. Está ahorita entrando en Florida el huracán... Ah, sí, cierto, güey. ¿Cómo se llama el huracán? Dejame, porque se me olvidó. Lo traigo aquí en la... Idalia. Idalia. El huracán Idalia. A ver el video del carro que levantó, güey. Sí, cabrón. Bueno, Florida ahorita no tiene mano de obra mexicana, ¿no? Pero al final del día se van a poder recuperar. Eso vamos a tener que platicar en otro video, porque es a largo y tendido. Sí. Yo creo que en este día nos comimos el tiempo, pero... Lo de Santis es interesante platicarlo, güey. Sí le está partiendo la madre a Florida. Y esto va a ser una prueba fuerte. Mucho. ¿Quién chingados va a levantar el tiradero, cabrón? Exacto, los mexas somos los que podemos hacer ahí por ahí con el audio. No saben, perdón, con los pinches güeros, pero no saben ni levantar su caca, cabrón. Sí, no, no, no va a estar muy complicado. O sea, sí saben, pero no lo hacen bien y rápido. Ellos van a querer reconstruir esto inmediatamente y no les va a dar el tiempo, güey, ¿sabes? O sea, hay una comparación entre los trabajadores americanos, los latinos, anglosajones, y los latinos, no solo hablando de México, sino de todos los latinos, levantan las cosas muchísimo más rápido. Cerraron los parques Disney. Sí, güey, estaban, tenían una afectación. Ahora, Florida tiene lana, güey, para salir de esto, pero acaba de pasar ayer por Cuba, güey. ¿Cómo le haces a los pobres? Pero, ¿sabes qué es el pedo? Pasó de Cuba a 356 kilómetros de distancia, güey. Y aún así hizo un desmadre. Y se cayeron las casas, güey, no mames. Déjate unas casas, las inundaciones simultáneas. No, es que se vinieron casas abajo, güey, hubo derrumbes, güey. No, güey, y deja tú las casas, por eso te digo, las inundaciones espontáneas que es, empezaba a llover y de repente subía el agua y, pues, Cuba no tiene infraestructura, no tiene... Se los llevó la fregada en un ratito, güey. En un instante, güey, en un instante. Entonces, un abrazo a nuestros hermanos cubanos, que tenemos muchos amigos cubanos aquí en Oaxaca y yo... Y si hay alguna cubana que quiera venirse a... Aquí les dejamos el número de control. La podemos atender, no hay ningún problema. Está tu hija, güey, compórtate, ya eres un señor. ¡Que venga a hacer qué hacer, güey! ¡Ah, eso estuvo peor, güey! ¡No! ¡Dame tiempo, por ahí producción, cuente qué tiempo va a hacer, porque esto no va a acabar muy bien. Oye, el tío Richie, güey... ¿Qué hizo la...? ¿No ves que Estados Unidos ya va a demandar a... demandó a México? ¿Por qué? Por su pinche deuda que tiene de 400 millones de dólares. A ver, a ver, platícame mucho, estoy perdido, ¿eh? Se ha estado haciendo pendejo con el tema de sus deudas de tres empresas. Sí. Debe en la televisora, debe en banco y debe en Electra. De hecho, la deuda más fuerte... Banco Azteca, TV Azteca y... Y la deuda más fuerte es Electra, güey. O sea, 28 millones de dólares, una cosa así. Sí. Está bien cabrón a su deuda, güey. ¿Pero él se lo debe a quién al SAT? No, a empresas allá. Ok. O sea, él trae pedos allá financieros, con socios y la fregada. Ok. Y se ha hecho, pero bien pendejo, ya sabes cómo es el tío Richie, güey. ¿Pero qué tal anda hablando pendejada? Ándale, güey. Y entonces, ande, güey. Ah, sí, sí, sí. Y de pronto dijeron, a ver, este pendejo anda regalando lana en México y no nos cumple, güey. Claro, güey. Y entonces... Y viaja en helicóptero y en yates. Sí, güey. Y entonces dijeron los empresarios de Estados Unidos, a este güey le vale soberanamente. Y entonces recurrieron a las autoridades de Estados Unidos. Que no son cualquier cosa. Y hicieron el llamado a través del Tratado de Libre Comercio. Y tómala, güey. Ahora... Eso fue una llamadota de Andrés Manuel. ¡Ah, güey! O sea... ¡Ah, güey! A las inversionistas de allá no les importa, güey. Ellos están en otro pedo. Ese fue Andrés Manuel hablando. Ey, háganme un desmadre y vamos a bajar este... Pues ya empezó el panel de la demanda de Estados Unidos. Ya se ha demandado, pero ahora por el gobierno de Estados Unidos, güey. El Departamento de Tesoro dio entrada a la demanda de los particulares. Sí. Y ahora es Estados Unidos el que está demandando. ¿Sabes de qué nivel está el pleito? ¿Te acuerdas de la histórica Guerra de los Pasteles? Sí, claro. Es el mismo pedo. Ok. Es un país reclamándole a otro país que un ojete pague una deuda. Sí. La Guerra de los Pasteles de Costco se va a llamar. Así es, güey. ¡Ah, qué buena guerra! ¡Ahora te acuerdas! En el otro, en el otro. Sí tienes que explicar lo que yo vi en el video y me dices... No entiendo por qué se están agarrando a putados. Ártate de arte. Pero ahorita en el otro video... Pero bueno, es de la Guerra de los Pasteles... En la vida real, en el tiempo real, y es por TV Azteca, güey. O sea, sí, sin duda huele a que López Obrador... Claro, influyó. Y dijo, a ver, ya bájale, cabrón. Sí. Porque tengo el poder de que tus enemigos te partan la madre. Claro, porque Trump es muy conocido porque se codea con los mejores empresarios del mundo. No solamente de Estados Unidos. Independientemente de ser presidente, toda la vida ha sido un empresario muy exitoso. Tal vez no tan grande como Carlos Slim. Pero, este... Me estoy ahogando, güey. Cuidado, cuidado, cuidado. Pero ha sido muy fuerte. Y el pinche viejo loco que usa peluca igual que yo, este... Es muy fuerte, güey. Y es gran amigo de Andrés Manuel, cabrón. Sí, güey. Porque Andrés Manuel se la ultra mega croma... Porque eso es lo más interesante, ¿no? Le parten a más dos veces. Pero no, el presidente es mi amigo. Ah, sí, güey. No seas mal... Es más, el presidente actual es un pendejo, pero Donald Trump es bien chido. Sí, güey. ¿Qué pedo, güey? Porque hay algo ahí, güey. ¿Sabes? Hay algún business que no sabemos. Pero bueno, pobrecito de mi tío Richie. Espero que no me lo chinguen tanto. Que pague sus deudas, güey. Así como nosotros no le pagamos a Electra, pues él está haciendo lo mismo con ellos. Pero allá no se andan con juegos, güey. No lo van a amenazar. Que le hagan lo mismo que hace el culero cuando van a... A amenazarte y a amedrentarte. Sí, a huevo. Entonces, sí, bandita, yo sé que salimos un poquito tarde el día de hoy, pero estamos así en vivito, en vivito, en vivito. Ya nos vamos para allá con ustedes porque vamos a salir como unos media hora tarde, yo creo. Sí, pero aquí estamos. Pero aquí estamos. Calientito, recién. Es que nos enteramos de lo de Xochitl, Gálvez y Beatriz. Tuvimos que regrabar. Vamos a esperarnos tantito, cara. Exacto. Sí, sí, sí. Se cancela, se cancela y nos vemos para allá. Síguenos en redes sociales en arroba... Arroba el troll. Miguel Quintana el troll. Miguel Quintana el troll y Lalo Cromática. Acuérdense de la dinámica de Instagram. Vayan a Instagram, dejen su follow y no sé si es follow o subscribe, pero déjenlo por ahí. Comenten la publicación y ya en cuanto se junten los 10 primeros comentarios, etiqueten también. Si etiquetan a la persona que etiqueten, también va a funcionar para ella. Este, ya hacemos la rifa del monedero electrónico. Nos vemos el día de mañana. Un besito en sus colas. Bye, bye. Adiós.